Siendo las 11 horas con 44 minutos del día 25 de noviembre del año 2021, declaro formalmente inaugurada la primera Feria del Empleo del Juve 2021. Que viva Caputo, pero que vivan los jóvenes. Buenos días. En el evento se contó con la presencia de la Secretaria de Desarrollo Social, Leticia Lozano Zavala, el Director General de Fomento a la Organización y Participación Juvenil, Lic. José Francisco Molina, así como la presencia del Director del Instituto Municipal de la Juventud, el Dr. Jesús Javet Salgado Casarrubias. Jóvenes que hoy se encuentran presentes en la Feria del Empleo, que junto con el Gobierno Municipal, con el Juve, se realiza esta feria. Bueno, quiero compartir con ustedes que hablar de jóvenes es hablar de casi 30.7 millones de jóvenes entre 15 a 29 años de edad, que representan el 24.6% del total de los habitantes. Le hago un reconocimiento a la doctora Belina López Rodríguez por su buen trabajo que ha desempeñado en el Poder Ejecutivo en el municipio de Acapulco, y precisamente también al Director de INJUVE, Jesús Javet, cómo ha apoyado o impulsado para que más jóvenes, precisamente profesionales, o que están desarrollándose en esos ciertos ámbitos de las profesiones que hayan adquirido, impulsarlos para que sean mejores trabajadores, profesionistas, y precisamente crear este tipo de instituciones, dependencias, tanto municipales como la estatal. Es así como comenzó la Feria de Empleo, en la cual se busca que los jóvenes acapulqueños y guerrerenses tengan las oportunidades que merecen. Con imágenes de Víctor Andrade e información de Jafet Flores para N3 Guerrero.